Yo alabaré a Jesús, Jesús, Jesús Yo alabaré a mi rey alabaré Yo alabaré a mi rey alabaré Yo alabaré a mi rey alabaré Jesús, Jesús, Jesús Cantemos al Señor, cantaremos al Señor Jesús, Jesús, Jesús Él nos guiará y nos bendecirá Él nos guiará y nos bendecirá Él nos guiará y nos bendecirá Jesús, Jesús, Jesús